En un hotel Cerca la madrugada Y ya soñando estaba De pronto desperté Oí dos voces Que muy bajito hablaba Yo no podía entender A ver si entiende usted Pasaba el tiempo Y el vacilón seguía Y yo no conseguía Seguir durmiendo ya Hice un mollito En la pared del cuarto Pa' ver lo que pasaba Pa' ver, pa' averiguar Entonces vi Una joven pareja Con una gran maleta Que no podía cerrar Luchaba él Pa' ver si lo lograba Y luego ya intentaba Que no la podía cerrar Me subo y luego ya Me subo, te bajas Me subo, te subes Me subo, me subo Me bajo Me subo, te baja Me subo, vuelvo Y luego y luego y luego Y te subes Me subo, te baja Me subo, te baja, te baja Me subo, me subo, te baja ¡Vaya este polero! Te baja, me subo, me subo, te baja Volvemos, seguimos y vamos Te baja, me subo, te baja Me baja, me subo, te sube, me baja Volvemos, te sube, me baja Me baja, me subo, volvemos Seguimos, te baja, subimos Me baja, me subo, te baja Me baja, me subo, te baja